hola amigos y bienvenidos a este vídeo en este vídeo vamos a ver cómo colocar nuestros logotipos para nuestras pcb es en el programa al team design muy bien comencemos como se puede observar vamos a realizar este trabajo por medio de esta pcb que es un arduino 1 que todavía no está terminado al 100% le falta la parte del silkscreen la parte del conexionado el ruteo si bien es cierto está avanzado bastante en un buen porcentaje de todas maneras cuando esté completo este esta pcb la estaremos también compartiendo en el canal entonces vamos aquí a la pestaña de top overlay para colocar el silkscreen en la capa superior presionamos la tecla shift y la tecla s conjuntamente para de alguna manera solamente resaltar esa capa la capa top overlay o la capa del silksc de esta manera va a ser mucho más fácil mover nuestro logotipo sin seleccionar alguna pista o algún componente muy bien ya tenemos aquí listo nuestra área de trabajo en altium ahora necesitamos nuestro logotipo que lo he colocado por aquí en esta carpeta el logo que está en el escritorio es el logotipo del arduino está en formato png puede ser también en formato jpg de preferencia que esté en colores blanco y negro y que sea una imagen de buena calidad lo que vamos a hacer a continuación será abrir el pain abrimos nuestra imagen en pain en este caso voy a arrastrar y aquí la tenemos muy bien tenemos que convertir esta imagen a formato bitmap para lo cual vamos a archivo guardar como imagen bmp aquí vamos a seleccionar esta opción mapa de bits 256 y vamos a colocar otro nombre logo bmp y le daré en guardar le damos en aceptar y aceptar muy bien esta es ahora la imagen en formato bmp presionamos las teclas control e para seleccionar todo control c para copiar justamente nuestro logo y nos dirigimos a altium designer y simplemente presionamos las teclas control b de esta manera estamos realizando la transferencia de esta imagen y altium design y ya se encarga de hacer la conversión tal igual como estaríamos copiando y pegando una imagen esta es una forma bastante práctica para colocar nuestros logotipos recordando que tenemos que convertirlo a formato bitmap bmp y recordando también la recomendación de que la imagen el logotipo sea de buena calidad se puede observar aquí que ya ha hecho la conversión y damos un clic más para soltar nuestro logotipo muy bien de esta manera ya lo tenemos aquí pero es demasiado grande para nuestra pcb damos clic derecho en una zona del logotipo opción unión y la opción reza y unión seleccionamos en este caso damos un clic en cualquier parte del logotipo nos aparecen estos cuatro puntos damos clic sin soltar arrastramos y observamos que podemos escalar nuestro logotipo le damos en es que vamos a seleccionar y vamos a mover en la zona que sea adecuada todavía es demasiado grande en este caso nuevamente nos posicionamos dentro clic derecho unions a reza y junio damos clic dentro de nuestro logotipo nos aparece esos cuatro puntos y nuevamente comenzamos a escalar nuestro logotipo le damos en es que en este caso lo vamos a dejar en este tamaño a manera demostrativa presionamos la tecla número 3 para la visualización 3d y se puede apreciar que tenemos este logotipo de muy buena calidad tal como se puede observar y es justamente porque la imagen inicial era de muy buena calidad entonces es un tema también necesario antes de colocar estos logotipos ya que se va a perder la calidad cuando hagamos la conversión y es de esta manera que colocamos nuestros logotipos en el programa al de un design espero que este vídeo haya sido del agrado de todos ustedes y comentándoles un poco más sobre esta placa prácticamente como mencioné en un principio se trata del arduino 1 en la versión deep es la primera una de las primeras versiones que salió toda la información con respecto al arduino 1 tal como el diagrama esquemático y el roteo de la pcb se encuentra disponible desde la página oficial del arduino sencillamente lo que se ha intentado hacer y se continúa tratando de terminar es de pasar esa información al programa al team design recordando que justamente esta placa es también una muy buena práctica tanto en el diseño de circuitos impresos y en la programación de micro controladores de igual manera cuando esta placa esté totalmente terminada la estaremos compartiendo en el canal y básicamente lo que estaría faltando como se observa es la parte de la capa inferior todo lo que es el texto logotipos de la capa inferior en la parte superior también falta lo que es algunos logotipos por aquí el modelo 1 si vamos a la parte de roteo presionamos chip s nuevamente hasta que parezcan las demás capas prácticamente está un 90% hay unas conexiones que todavía no están roteadas que son las de gnd y eso lo vamos a hacer por medio de los planos de masa de todas maneras más adelante estaremos compartiendo el diseño completo muchas gracias por ver este vídeo espero que sea de bastante ayuda en el tema de colocación de logotipos para nuestras pcb si el vídeo ha sido de ayuda déjame un like y comparte nos vemos en el siguiente vídeo